Tu cuerpo, lo que llamamos el aura. Eso es algo que yo lo veo, aunque no quiera verlo. En el caso tuyo, al ver tu luz y al ver tus ojos, me doy cuenta que padeces de algunos problemas de salud. Cuando dices algunos, es porque son muchos. Y siento que... estás bajo una fuerte dosis de medicamentos también. Yo diría fácil que más de 20 pastillas diarias. Mucho más. Mucho más. Tienes una preocupación muy grande que te afecta aún más, que es, yo pudiera decir, una crisis con personas de tu propia sangre. Una crisis muy cercana que te está lastimando muchísimo. Por esos problemas se están perdiendo muchos momentos de alegría. Muchos momentos de amor. que por esos conflictos que existen hoy, están quedando en el hombro. Las caricias, los besos, y el amor que se deben tener. para una vez más decir lo que mi abuela me menciona, una madre y una hija. en este momento se acerca un espíritu masculino con el nombre de... Oscar. que me dice que tú no sufres desde ahora. Me dice que tú sufres desde hace muchos años. Desde que eras... casi una niña. Él dice que... Él no lo dice, lo está diciendo mi abuela. Dice mi abuela que... que no quiere olvidarse, que tiene que decirte que... que le prestes mucha atención a tu pareja. A tu esposo. Que tal vez... hoy tiene una forma de actuar y de ser y mañana tiene otra. Pero que... en las dos formas... y en el fondo de su corazón, él te quiere. Dice mi abuela que ella va a hacer todo lo posible por ayudarte y lo va a lograr. que eso es que tanto... te preocupa, que te quita el sueño, que te quita... cada minuto de tu vida. Me está diciendo una frase que ella me decía mucho y creo que la he dicho varias veces en el programa. No recuerdo bien. Que dice... lo increíble... ella me decía Alain... lo increíble de los milagros... es que ocurren. Y yo considero que mi abuela es una portadora de milagros. Y si ella me dice que ella... te va a curar... puedes estar segura... que lo va a hacer. Porque mis ojos que hoy tienen 40 años... lo han visto hacer... muchísimas veces. gracias por estar aquí. De nada, gracias por todo. Quiero que sepas... que yo tengo una gran fe... en las cosas que escucho... cuando los espíritus me hablan... principalmente cuando es mi abuela.